Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, donde usted es el protagonista. Gracias Señor Dios Todopoderoso por esta noche que tú nos das. Gracias Padre Amado por la salud, porque estamos vivos. Porque estamos sanos, no estamos contagiados y no vamos a estar contagiados ni yo, ni mis televidentes, ni mis patrocinadores, ni mis anunciantes, nadie Señor. Que veas el programa, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que nos alejes de cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier plaga Señor. Bendícenos como dice el Salmo 91, para que vivamos bajo el abrigo del Altísimo. Pero vivir sobre el abrigo del Altísimo es viviendo en obediencia, haciendo lo que Dios manda. No de acuerdo a la tradición, ni de acuerdo a nuestro capricho. Te lo pedimos Señor en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado está en la locución. Samantha Gudelo en cámaras, estudio y switcher. También está con nosotros Jorge Torres en la dirección de Televisión Ciudadana. Paola Rincón en la producción. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la dirección General de Impacto. Les decimos muy pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Cúcuta, esta parejita de ratas son reconocidos atracadores de taxistas. La policía salvó de la paloterapia porque ya los taxistas se disponían a entregarles una pequeña dosis. En Quirón, hielos y desechables. En el barrio La Inmaculada cometieron el delito de azonada a la policía que respondió al llamado de los vecinos porque violaban las medidas sanitarias poniendo en riesgo la vida, la salud de la gente buena del barrio. ¿Es la que viene ahí con la...? Sí. En Villavicencio, una pareja de ratas en moto le echaron, le jalaron el bolso a una mujer motorizada y la hicieron caer, pero la muchacha llevaba el casco abierto, no llevaba casco cerrado y además tampoco lo llevaba abrochado. Cayó y quedó inconsciente y se desfiguró la cara. En Bucaramanga, esta misma pareja de ratas de la moto roja es lo que han robado en varias oportunidades. En la calle 33 con carrera 33 volvieron a robar y esta vez aprovecharon el descuido del conductor de un carro que se bajó, no le echó seguro o los ratas llevaban un control maestro. Que abrieron el carro y le robaron lo que llevaba adentro. En Medellín, dos ratas se movilizaban en una moto boxer de placas URF, o 08F. Se robaron otra moto, una Neomax, antes de darle palo terapia le hicieron confesar a la rata que capturaron cuál era el nombre y dónde vivía el otro ratas que lo llamara para que la devolviera, o si no, que lo matarían. En pie de cuesta, en dos canecas, debajo del mostrador de una tienda, la policía encontró 119 panelas de marihuana tipo creepy, la cual pretendían comercializar y sólo capturó a tres sujetos que encontraron en el negocio. En Bogotá, cinco ratas intentaron atracar en dos oportunidades a una vivienda. Llegaron primero con trajes de una empresa de servicios públicos, luego se cambiaron pero no les abrieron, se cambiaron por otra ropa y esta vez sí robaron, pero la Sijín se dio cuenta porque ya los estaba siguiendo, los estrelló y le agarraron el carro de la Sijín a plomo, pero capturaron a dos ratas. En pie de cuesta, gracias a la reacción de la policía, un cobarde rata miserable arrecha con las mujeres. La agredió a cuchillo a su propia mujer, pero ahí estaban los vecinos listos, que la policía lo protegió, pero le dijeron, tranquilo que usted tendrá que volver al barrio y ojalá vuelva porque aquí lo vamos a estar esperando. En Medellín, así fue como tres ratas en dos motos, acorralaron a un domiciliario, los encerraron, le apuntaron con un revólver en la cabeza para que soltara la moto y así ellos se la pudieran llevar y no hubo nadie que lo ayudara. En la Corcova, en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el kilómetro 17, un ciclista murió arrollado por una tractomula. Cuando la tractomula quiso adelantar a otros ciclistas que subían sobre la vía, pero de la tractomula iba corriendo como loca en chancletas y cuando bajaba el soldado profesional que ya casi estaba listo para pensión, la tractomula le pasó por encima y lo mató. En Bello, departamento de Antioquia, esta vieja rata que vive en un conjunto residencial porque el vigilante o guardia del sector, el portero, le dijo que no podía ingresar si no utilizaba el tapabocas debidamente, la vieja lo escupió, le tiró un moco por la cara. En Ocaña, 11 ratas de una poderosa odella de vicio que se creían intocables porque tenían campaneros, tenían armas y amenazaban a los vecinos que si los seapeaban los mataban, pues todos fueron capturados y puestos a buen recaudo por parte de la policía. En Medellín, estos dos ratas entraron a un supermercado en uno de los sectores del Robledo, Las Margaritas, intimidaron a su propietario con un revólver y hurtaron el dinero de la caja registradora y otras mercancías. En el embalse del Topocoro, esta ñerita que se la dio de muy viva junto con otros 10 que quisieron violar la cuarentena el fin de semana, se fueron de paseo de olla, llevaban al parecer drogas que encontró la policía, lo mismo que bebidas embriagantes y estaban nadando en sectores donde la profundidad está hasta de 20 metros, por lo que pusieron en riesgo no solo sus vidas, sino también la seguridad y la salubridad de los demás residentes, pero la Policía Ambiental les impartió comparendos de casi un millón de pesos. En la Macarena, departamento del Meta, el ejército capturó a este rata de las FARC conocido como el Loco Reinel, el hombre de confianza de alias Boyaco, comandante del Frente 40 de las FARC que no se han desmovilizado. En Ocaña, así fue como el gaula de la policía capturó a estos dos ratas de los pelusos que usaban este taxi como fachada para hacerle inteligencia a las víctimas, mirar a quién podían extorsionar y a quiénes no, pero los capturaron en un operativo con dos armas de fuego. Estas y otras noticias estaremos presentando en la siguiente emisión, la presenta Alexander Cuartas, buenas, José Velázquez, alcalde, paloterapia para todas las ratas, Dios lo cuide, José Alcalde, canal 29 de TDT todas las noches, sí señor, a los campesinos que tienen TDT o las personas que tienen TDT en el canal 29, les sale perfectamente bien, así de que mírenlo, Rodolfo Posada Mendes también dice que demasiadas ratas, José, lo mismo que Edwin Márquez. Vamos con las primeras noticias que les hemos presentado en titulares. La primera noticia es en Cúcuta, mire esta parejita de ratas que fueron capturadas por la policía que gracias a Dios llegó temprano, si no, los taxistas le dan su merecido, su paloterapia. ¿Qué hace? No, la... La rata de tarot taxistas. Claro, es que yo la pongo. Aquí, ¿qué platicas? Ahora van a ver la lagartija de la añera, semejante chiquitira pero alzada cuando el taxista le dio que mostrar a la cara para grabarla. Mire la añera, la cartija esa, cómo le tira a los taxistas. Aquí estamos también, a dar una parada, llame al hospital, no alcanzan a meter ni primera ni segunda cuando ya tiene el cuchillo aquí en el cuello. Reconoce a otro taxista que hayan robado. Con las dos esposas, atrás las manos y las hubieran mostrado bien, le hubieran quitado los tapabocas para mostrarles bien la cara y que quedaran perfectas las fotografías. Y así los taxistas, la próxima vez que los vean, los suban al carro pero alerten también a los demás taxistas de que llevan con una clave a dos ratas. Y así se los alejen de la ciudad o de los puntos donde puedan y enseguida darles esos masajes comunitarios tan bacanos que se les dan como se deben tratar a todas las ratas, a todos los delincuentes. Son las nueve de la noche, once minutos. Le agradecemos que le den compartir a este noticiero, le den me gusta a la página y compartir para que más televidentes puedan vernos. ¿Quiénes nos están compartiendo en este momento? Muchas personas que buscan la página Impacto José Velázquez Pereira, buscan el video en vivo, van a la esquina de abajo del celular después de que le dan play y comparten, le dan compartir. Y luego van a la derecha donde están los tres muñequitos en el globo de la derecha y comparten para que compartan todos los grupos. ¿Quiénes nos están compartiendo? ¿Quiénes nos están viendo en este momento para que ustedes sigan viendo el video de las ratas de Talsis? En este momento, Alba Lucía Amaya, Jenny Marcela, la bella Jenny Marcela que está compartiendo también y le damos las gracias. También que ha compartido bastante Jenny Marcela, bien, tenga la oportunidad de ganarse un almuerzo para cuatro personas en esta época de pandemia, no le cae mal, ¿no? Como el que se comió Margarita y Samantha hoy, de Delipollo. Almuerzos de Delipollo bien ricos, deliciosos. Y lo mismo, el segundo lugar, dos almuerzos corrientes del restaurante de mi viejo, o sea, son peloplatos típicos. Alba Lucía Amaya sigue en la sintonía y Jenny Marcela sigue compartiendo, uff, Jenny Marcela está una dura pelea con Ana Lucía Amaya. Rodolfo Posada Méndez o Carlos Serpa, qué cosa mala, José, con esa rata, sí señor, así es mi hermano. También está compartiendo bastante Rodolfo Posada, Pablo Coronel, gracias Pablito por compartir. Rafa Mendoza que sigue compartiendo, Pablo Esparza, Leonor Ortiz, Doña Leo, gracias, bendiciones. Entonces, igualmente está compartiendo bastante Leonardo Pineda, Leo, gracias, bacano. Leonardo Fabio Durango Chepes también está compartiendo, gracias a Pablito Coronel y a todas las personas que siguen compartiendo impacto en los diferentes grupos, en las diferentes páginas. No solamente hay que compartir en la historia, sino en los grupos, ¿no, Jenny Marcela? Usted puede compartir 10 mil veces, pero eso prácticamente no vale mucho, si usted no comparte, debe compartir eso en las páginas y en los grupos de Facebook. Así porque no vale mucho que comparta en el perfil suyo, puede compartir 10 mil veces, pero no pasa nada. Hay que compartir en los grupos, porque veo que está compartiendo. Lo mismo Luis Jairo Jan Núñez, que está en la sintonía de Alba Lucía Amaya, que hay que compartir también, pero en los grupos, como está compartiendo ella. Gracias, Alba Lucía, que también comparten muchos grupos de clasificados de Girón, del Tolima, de Barranquilla, lo mismo que Andrés Álvarez, que está compartiendo fuerte con su pareja sentimental, bendiciones, y a todas las personas. Vamos con la segunda noticia del día. Esta noticia es en Girón. Los lleros y ñeras que el pasado fin de semana, cuando violaban el toque de queda y la cuarentena obligatoria sin medidas de bioseguridad, se le lanzaron a dos policías del cuadrante que trataron de decirles que por favor se ingresaran. Uno de ellos se alzó, empujó al policía. Cuando el policía lo fue a requerir, se le vinieron los otros ñeros, las viejas, y muchos irresponsables que estaban violando la cuarentena debido a que... ¿Por qué llegaron los policías al sector de la Inmaculada? Porque la misma comunidad los llamó que por favor los cuidaran. Que mire que había mucha gente en la calle, que otros estaban consumiendo alcohol, que estaban sin tapabocas, que ellos no se quieren enfermar, que por favor llegaran a controlarlos. Pero llegaron los policías y enseguida los agredieron. Y uno de los policías tuvo que disparar el arma en cuatro oportunidades porque otros seis ñeros le estaban tratando de desarmar a su compañero. Veamos el video desde el comienzo. ¿Y qué opinan ustedes de estos desechables, de estos ñeros, de estos delincuentes? Y que la próxima deben darles bolillo venteado con arma traumática y dispararles armas de fuego, pero por las patas, miserables. Por requerimiento ciudadano y con el fin de hacer cumplir las normas en materia de toque de queda, el día de ayer hacia las cinco de la tarde, una de las patrullas de vigilancia hace presencia en el sector de la Inmaculada. Al momento de realizar el procedimiento de aplicación de las medidas correctivas dispuestas en el Código de Convivencia, fueron objeto de azonada. Se presentó allí agresión contra servidor público y daño en bienes del Estado. De este procedimiento quedan tres personas capturadas entre 19 y 27 años, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hacemos un llamado a toda la población, en primera instancia, para cumplir todas las medidas relacionadas con bioseguridad, evitar aglomeraciones, tanto públicas como privadas, y sobre todo, respetar el servicio que presta la Policía Nacional, por cuanto la Policía Nacional hace presencia en estos sectores, con el fin de garantizar la salud pública en estos momentos de pandemia. Voy a leer la opinión de los televidentes que están comentando en este momento, pero ante todo, voy a saludar a los que están compartiendo. Necesitamos que la gente comparta, solo saludaremos a los que compartan. Pero bueno, comenten aquí y necesitamos que ustedes interactúen con nosotros. Como interactúa, ¿quién es? Ah, caramba, aquí me pasé de calidad, ¿cierto? Como interactúa... Caramba, que ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? Ah, ya, Yanina Escorcia, Doni Yanet Pino Rodríguez, Pablo Coronel Duro con las lagartijas y ratas, Fidelina Guerrero Tolosa, que también está comentando sobre esta situación que tuvieron los policías, que deberían tener todos, llevar taser y vea, y no solamente tratar de defenderse, sino que los policías ahora, como casi no pueden ni defenderse por temor, deben darles duro bolillo por las patas. A la Lucía Caldedón Cáceres, dice, duro con los nietos, darles por los pies. Chacón Mantilla, nos llenamos de ratas. Luis Gómez, buena noche, Don José, deberían armar a los policías con esas armas. Marce Suárez, José, tienen buenos fundamentos. ¿Quién más dice? John Connor, Elenita Herrera, José Alcalde, Gloria Inés Ariza, duro con los delincuentes. Edwin Fabián Martínez, que también está opinando sobre este tema. Necesitamos que ustedes opinen, pero que compartan también. Marvin Alexis Rodríguez, muchas gracias por su ayuda. Queremos salir de esos perros. Muy bien, excelente, sí, señor. Y la gente de, es decir, el sector de Inmaculada es gente buena, pero lástima que llegó gente maluca tras tirarse el barrio y eso hace que los apartamentos después no valgan nada. Por eso la comunidad es agradecida con la policía. Alfonso Rubiano, qué pena. Sí, claro que sí, la Inmaculada pertenece a Girón. Ah, pero esta Inmaculada por aquí no es que esto no es en, esto no es en, sino en Girón, ¿cierto? Esto no es aquí en Caramanga, en el sector ese. Elenita Herrera, ¿cómo es posible que manden tampoco policía? Químico Lucho, Gustavo Corredor, duro con esa joya, Mauricio Mendoza, saludo, Fielina Guerrero Torosa, Chacón Mantilla. Los policías están maniatados, sí, es cierto. Hay que cambiar esa norma, Yamile Suárez Villalba, ¿sí cómo? ¿Cómo desafían a la autoridad parranda de vagos? Hay que enseñarle por un buen leñazo quién es el que manda. Estoy de acuerdo con usted. Mercy Silva, a Marvin Alecci Rodríguez, qué rato, póngale, Clorriente, Cristina Roballo, José, te queremos de alcalde. Conmigo las cosas de alcalde cambiarán, es diferente, ¿no? Mercy Silva, las armas y dotar a la policía con armas de impacto, claro que sí. Cristian Roballo, Juan Sebastián Barón, Químico Lucho, Edwin Fabián Márquez y todas las personas que están comentando. Son las 9 de la noche, 18 minutos. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Villavicencio. Me da tristeza, me da dolor que las mujeres, por la comodidad, para ellas llevan el bolso, es aquí. No lo lleven, por favor, no lo lleven en medio de las piernas. No lo lleven colgados de los cachos de la moto, mucho menos. No lo lleven tampoco en el ganchito que trae la moto ahí al lado de la dirección, menos. Guárdenlo, le paul, por favor. Porque mire, como los ratas cuando quieren robar a las mujeres la jalan, no importa que se caigan. Pero lo triste es que hay mujeres que por no despeinarse prefieren quedar muicas, prefieren quedar sin dientes, prefieren quedar con una cicatriz aquí, con una chabuala terrible que le desfigure la cara, si la mujer lo que más cuida es el rostro. Pero cuidan tanto el rostro que no compran un casco cerrado, un casco integral. Y fuera de eso tampoco se lo amarran como esta muchacha. Le jalaron el bolso, llevaba un casco abierto y fuera de eso lo llevaba suelto. Y mire, cuando los ratas le jalaron el bolso, como la tumbaron y la dejaron groggy de una vez. Dios mío, terrible. Y mire cómo se le salió el casco. Vuelvo a repetir todas las veces que sea. Y mire la muchacha cómo quedó con la cara contra el pavimento, se le partieron los dientes, mire cómo volaron pedazos de dientes. Entonces, el casco voló para un lado porque no lo llevaba amarrado. Por Dios, mujeres, hay que andar con cascos cerrados. No se preocupen por la incomodidad. Es mejor andar un poquitico incómodo, pero andar seguros, bien protegidos. Miserables, miserables, malditos. Para quemarle todo elincuente que usted vea con una moto robando, atracando, haciéndole mal a alguien, a esas motos son a quemarlas. Como la moto del man del multis, hay que quemársela también. Hay que quemarle la moto a los ratas que están por la 33 con 23 robando también. Hay que, se meten en contravías siempre, hay que taparles todas las salidas. Y lo más fácil para tumbar un motociclista es tirarles una silla plástica en las llantas. Tirársela no, colocársela ahí seguidita y iban al piso porque van. Usted no se intente pegársela por la cabeza al motociclista. Tírele a la moto para que se caigan. Y cuando ya estén en el piso bien grogues, ahí sí listo, palo, terapia venteada. 9 de la noche, 20 minutos. Chiqui Chame, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Son las 9 de la noche, 20 minutos. Saludos a más televidentes que están con nosotros, pero vamos con otra noticia de una vez. Ah, primero voy a saludar a unos televidentes que son muy fieles, como mi amigo, el único técnico que arregla celulares en Bucacentro en que yo confío. Él se llama mi amigo Sergio Santos. ¿Quién es Sergio Santos? Sergio Santos es un especialista de teléfonos Android. O sea, él es especialista en teléfonos, los Samsung, los Sony, los iPad, todo eso, porque tiene todos los aparatos, tiene todos los equipos de laboratorio. Él dirigía un grupo de, ¿cómo se llama? De reparadores, no. Un grupo de técnicos de celulares. Y ese era un duro, y todavía es un duro. Queda subiendo las, usted entra a Bucacentro, sube las escaleras. Apenas llega al segundo piso de las escaleras, que están a la izquierda, usted sube y... Ahí casi que al frente está Sergio Santos. Usted pregunta quién es, Checho. Saludo para Checho, Sergio Santos, y también saludo para Andrés Díaz, lo mismo para Carlitos Ramírez, para el viejo Carlos también, que está en la sintonía, para su esposa y todos sus muchachos. 9 de la noche, 21 minutos. En Medellín, ah no, esto es en Bucaramanga, perdón. La misma pareja de ratas en moto, esta moto roja, hay que quemarla también. Mire este video. Aquí se ve cómo los ratas llegan, suben en una motocicleta, se meten en contravía, ¿cierto? Pásenme los otros videos primero, ¿cierto? Pásenme los otros, porque este es prácticamente el último que quiero mirarle. Bueno, aquí los ratas se dan cuenta, vea, ahí va a hablar los ratas en la moto, los de azul, otra vez retrocede ese pedacito cortico nomás. Ahí, paren ahí. Pausa, eso, listo. Van a ir detrás del táxi, los de la moto roja. ¿Pero qué pasó? Ahí. ¿Cierto? El tipo va de blanco. Casi que no se quitan las mismas camisas de siempre. ¿Vieron que un señor parqueó allá? Que se está bajando del carro, los ratas se quedan mirándolo. Dejen correr el video. Y véanse cuenta cómo ahora, los ratas se dan cuenta de que el tipo se bajó del carro, no se sabe si fue quien le echó alarma, el seguro, o si es que ellos cargan un control maestro para robar. Se dieron cuenta, se bajó el parrillero, déjenlo rodar tranquilo, se bajó el parrillero, o pongan los otros. Y vea, el señor se entra. Aquí este muchacho viene a llevar algo de ese edificio. Y él se dio cuenta de la actitud de los ratas. Este muchacho de amarillo se dio cuenta que vea, pare ahí, pare ahí. Pasaron los ratas. Mire ahí va pasando el muchacho y mire la moto que viene ahí, pare ahí. Esa moto, el tipo de blanco de jean y esa moto. Yo creo que es como una GN, ¿cierto? Me parece. Yo no sé si quieren ver qué me digan los televidentes, pero esa moto, se quedaron mirando. Presten atención ustedes a lo que pasa ahí. Ahora vaya al otro video. Vaya al otro video. Los ratas apenas ven. Hay tres videos de esos. Ese ya fue el que volvimos a ver, ¿no? Ah, bueno, ahí listo, ahí se bajó el rata. Allá va cruzando la calle, se va para el carro gris, el rata de la moto está ahí adelante parado. El rata con el control va dentro, no se sabe cómo fue, se hizo el loco que pasaba, que hablaba por celular. Y luego se devolvió. Presten atención cuando se devuelve cómo abre la puerta del carro. Se parquea el camión del gas. El muchacho de amarillo los pisteó. Se dio cuenta. El dueño del carro se regresó a mirar algo. A abrir, no sé qué fue lo que fue a mirar. De todas maneras, volvió, cerró el carro. Y ahora dése cuenta cómo va a aparecer el rata de azul que bajó haciéndose el loco que hablaba por celular. Adelante los cinco segunditos. Ahí ustedes se dan cuenta que sigue bajando persona. El muchacho amarillo recoge algo que le tiraron de arriba del segundo piso, pero como que él se dio cuenta de los ratas que pararon más adelante. Bueno, ahí se va el rata a la izquierda al lado del carro. Listo, pasó el bus. Y ahí el rata se hizo el loco. Pasó otra vez hacia arriba. Siga subiendo, siga dándole, tranquila. El rata se devuelve, abre la puerta del carro, se devuelve, sigue subiendo. Siga, siga, se hace el loco, se devuelve. Pasa ese bus y empieza, no sé, este tipo tenía una, para mí que tenía un control más de esto de abrir la alarma. Abrió la puerta del carro y se robó lo que había dentro. El muchacho de amarillo sí ve que está parado aquí a la derecha de la esquina, en medio de los dos pozas. Él se dio cuenta, pero él no avisó y se dio cuenta cómo los ratas fue que robaron la misma moto que hay que quemar. Saluda, Triviño Augusto, Socorro Prada, Marcela Suárez, saludos a mi mono Manuel que lo ve toda la noche, de Sara y Lila. ¿Quién dice aquí, Tatiana Mercedes Ortega? En Claro, ¿qué canal sale? No, en Claro no estamos saliendo, porque Claro dice que tenemos que pagarle para salir. ¿Qué tal violando la ley, la Autoridad Nacional de Televisión y la Ley Nacional de Televisión? Vamos con más noticias. 9 de la noche, 25 minutos. Una motocicleta de estas es, yo creo que Margarita me la arregle, mañana me coloque una claqueta que diga Honda Dream, Bucaramanga y la dirección. A esas, para que siempre tengamos ese banner, para que la gente se dé cuenta que estas son las motos que pueden conseguir en la carrera 27, 52, 64. Ahí en Honda Dream, Bucaramanga, las motos para trabajar, las motos señoriteras. Señoriteras, pregúntele a los asesores, ¿qué moto es la que usted quiere? ¿Con cuánto cuenta? Si tienes por lo menos 120 millones de pesos para pagar, para comprar esta moto. Ah, perdón, 180 millones, me equivoqué. Y una moto 1,800 centímetros cúbicos, pues, la compre. Qué bella esa moto, es la más hermosa de todas las motocicletas, la Honda Wall-Win. Una moto que es famosa en Estados Unidos por lo que hacen grandes travesías. 9 de la noche, 26 minutos, seguimos con noticias en impacto. Noticias que son en la ciudad de Medellín. Dos ratas se movilizaban en una motocicleta Auteco Boxer, de placa HUR80F. Se robaron una moto Neomás. Cuando se habían robado la moto, a este de la moto que iba manejando la moto, la moto legal, la moto de la Honda, ¿cómo es? La moto Auteco Hero. Bueno, la moto Auteco, pues, ahí fue donde cogieron a este rata porque el otro se voló con la moto que robó. Ya, escuchamos aquí cómo le dan de los lindos. Desde el comienzo, por favor, y audio. ¡Pues no lo llame! ¡Pero, espere, espere, que lo llame primero! A ver, a ver, ¿dónde lo llame? ¡Pero no tengo mi gusto! ¡Por favor, que me entreguen la moto! ¡Ya me puede, ya me puede! ¡Espera, espere, que es que ya he robado la moto! ¡Espera, espere! ¡Que me va en la moto y ya! ¡Papi, un minuto, que él me legaló un minuto! ¡Papi, espere, espere! ¿Aquí estás la moto? ¡Párenlo! 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 Ya saben, así es que hay que darle duro a todos los ratas, cogerlos. Ahora que si usted quiere el SOAT a crédito sin salir de casa, usted lo puede adquirir llamando al 318-353-9966, a ese mismo número puede llamar para agendar la cita de que le haga la revisión técnico-mecánica a su moto, a su carro. Pero si no tiene para la revisión técnico-mecánica, usted debe tener toda la plata. Si no tiene, para el SOAT. Y si usted no tiene el SOAT, no le hacen la revisión técnico-mecánica. Por eso es mejor que de una vez usted compre el SOAT a crédito y le haga la revisión técnico-mecánica en Revitel. Saludos. El NITR, Rodolfo Posada Méndez, Pablo Coronel y todas las personas que están comunicándose con nosotros, Alejandro Moreno Niño, Marvin Alexi Rodríguez, Maya Montañez, Juan Sebastián Barón. También para Óscar Alberto Mantillo Infante, que duro que está con nosotros. ¿Qué quiere que José sea alcalde? Laura Torre José. Saludos de Doña Evita en Ciudad Bolívar. ¿Qué parabólica que sale? No sé. Dependiendo de lo que usted tenga. Andrés Álvarez. Hay que darle duro a esos amigos de lo ajeno. Diga ratas, mejor que le queda más bonito. Gestoría Bucaramanga. En esa esquina ya van varios robos. Sí, señora. Hay una carrera 23 con 33. Bastante. Edgar Andrés Pino Rincón. Bendiciones. Químico Lucho. Saludos de Juan. Químico Lucho. Marcela González Martínez. Bueno, todos. Ya saben ustedes que también para que puedan tener apoyo para los empleos de los santandereanos, usted debe comprarle un buen colchón a Espuma Santander. No le compre a ninguna otra empresa que no sea de aquí. Cuando usted quiera comprar un colchón, una colchoneta, una almohada, un somié, un sofacama. Bueno, lo que quiera. Un esquineros para ver televisión. Cómprelos en Espuma Santander porque Don Ignardo le da empleo a la gente de aquí. Además, en Navidad le da regalos a la gente de aquí. Hágalo usted también. Solamente apoye a los santandereanos. Y así reactivamos la economía de nuestra región porque si traen colchones de otra parte y venden de otra parte de otros almacenes y usted no le compra a los de aquí, estamos jodidos. Porque usted no compra. Primero que todo, usted compra calidad. Y compra más barato y apoya a los santandereanos. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Noticias que son en la ciudad de Pidecuesta. En Dos Canecas, la policía que estaba llevado un mostrador en una tienda, la policía encontró cualquier cantidad de marihuana. ¿Cuánta marihuana? Ya lo va a decir el general Luis Ernesto García. Como primero sacaron a los ñeros que se estaban bebiendo. Cuando se dieron cuenta que olía marihuana fuerte, pues revisaron debajo del mostrador y en la canecas encontraron marihuana al piso. Marihuana, 119 panelas, 60 kilos de marihuana. Parece que era una reunión de ñeros, de viciosos, de jíbaros, que estaban negociando el valor de la droga. Escuchemos lo que dice el señor general Luis Ernesto García. La Policía Nacional durante este fin de semana desarrolló una serie de planes de control, precisamente en una lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. En las últimas horas se logró la captura de cuatro personas por el delito de tráfico, comercialización y fabricación de estupefacientes en el municipio de Pidecuesta. Nuestras patrullas del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en planes de registro y control, precisamente en el barrio Villas de San Juan, llegaron hasta un establecimiento comercial donde expenden bebidas embriagantes y encontraron a tres hombres y una mujer no acatando el toque de queda. Al realizar el registro del lugar, se encuentran dos canecas con 119 panelas de marihuana tipo creepy. Se procede a capturar a las personas y a dejarlas a disposición de la autoridad competente para que las pruebas. Se logró la captura de cuatro personas por el delito de tráfico, comercialización y fabricación de estupefacientes en el municipio de Pidecuesta. La Policía Nacional, durante este fin de semana, desarrolló una serie de planes de... ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Samanta! ¡Pilas ahí, Samanta! ...en la calle 35-12-41 le tienen todos los protocolos de seguridad para cuidarlo a usted, mientras usted va a hacerse el examen visual en Óptica Ojos 2020. Hágase el examen visual, diga que va de parte de Impacto y allá la atiende la señora Diana Caterine con todo su equipo. Para que usted agende la cita en Óptica Ojos 2020, usted puede llamar al 302-291-7749 o al 317-485-1631, Óptica Ojos 2020. Saludos también a esta hora para Óscar Paez, el domiciliario de Puerto Marino, que nos está sintonizando. Y a propósito de Puerto Marino, ¡qué delicia las comidas de Puerto Marino! Ahora no solamente hay pescados, hay cazuelas, hay mariscos, hay ceviches, sino que en Puerto Marino también hay hamburguesas, hay chuletas de cerdo a la plancha, hay bandeja paisa, hay de todo en Puerto Marino. En Puerto Marino yo les recomiendo el punto principal, pero hay varias sedes. El Puerto Marino principal está en la carrera 22 con el Boulevard Bolívar. Puerto Marino para que usted tenga una muy buena alimentación y su paladar se deguste con lo más rico de la comida de mar y la comida de cerdo, la comida paisa que es muy rica también. Puerto Marino, nueve de la noche, 33 minutos. Seguimos con noticias. En Piedecuesta... No, perdón, esto es en Bogotá. Cinco ratas se habían atracado a una vivienda, pero la policía ya les estaba siguiendo. La SIJIN los capturó después de que se enfrentaron a los policías. Señor General Gómez Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ¿cómo fue la captura de estos ratas, estos delincuentes que atracaron a esta familia y cómo fue la recuperación del dinero? En la ciudadanía, sobre las 12 y 30 del día, que cinco sospechosos pretendían ingresar a una residencia. Primero con unos trajes de servicios públicos y después se cambiaron e ingresaron con otra ropa. Después de que cometen el hecho, ya nuestros hombres que creamos un grupo importante en la Metropolitana de Bogotá, un grupo integrado por personal de inteligencia, de investigación criminal, un grupo contra atracos, inicia la persecución, 15 cuadras persiguiéndolos. Los delincuentes huyen en esta camioneta Duster, que revisando los antecedentes le reporta hurtada en el mes de diciembre y nuestros hombres de investigación criminal los persiguen en este automóvil. Hay un intercambio de disparos. Como consecuencia de ese intercambio de disparos, hay uno de los delincuentes lesionado en la cadera, ya fue trasladado al centro hospitalario. Y en vista de que estos delincuentes estaban cogiendo distancia a nuestros policías, otro personal de inteligencia que estaba en el sector, toman la decisión de atravesar el vehículo, de chocarlos. Excelente, excelente trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la captura de esos ratas, uno que está herido, y cuatro que se llevaron directamente para los calabozos. En Bucaramanga, en la calle 45, muéstrame esa imagen que me quedó muy bonita al comienzo, esta, ¡ay, qué rico cómo se ve este pollo! Pollo delicioso, en Delipollo, en la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. Domicilios, 652-3170. ¡Qué pollo tan rico! ¡Bien, Margarita! Con razón, Juan Carlos Castellanos, de que usted le dio tremendo pollo, que estas niñas quedaron felices, como fritaban el pollo a la bróster. Una delicia, el pollo delicioso al pollo a la bróster, porque es pollo también adobado con hierbas. Ese pollo que lleva sopita, adelante los cinco segunditos más, lleva sopita, lleva de todo y es una delicia. Pídalo a domicilio, 652-3170. Y no se me vaya a quemar, Margarita. Y también es Bipollo Boulevard, Boulevard Bolívar, subiendo de la glorieta del Parque de San Francisco, está Bipollo Chicken Boulevard, calle 19, 22, 70. Mejor dicho, Boulevard Bolívar, carrera 23. También pollo a la bróster, pollo al carbón, las bandejas con pollo, con carne, bandeja con cuarto de asado, con bandeja con cuarto de bróster, bandeja con mojarra, bandeja con, ¿qué otra cosa hay? Bandeja con lomito de cerdo. Domicilio 6, 34, 28, 21 o 304, 52, 76, 30. Vamos con noticias. Excelente, Margarita, bien. Quedó hipotecado de Bipollo y de Lipollo con esas niñas. Vamos con más noticias. En Piedecuesta. Sí, que me iba equivocando porque tenía dos seguidas de Piedecuesta. Gracias a la reacción de la policía, un cobarde rata que agredía a su mujer dentro de una vivienda, le estaba dando cuchillo. Pero los vecinos se dieron cuenta, llamaron a la policía, la policía ingresó y lo capturó. Los vecinos le decían, aquí tendrá que venir Miserable, al barrio tendrá que volver y aquí lo vamos a estar esperando a ese rata que capturó la policía. Escuchemos ahí desde el comienzo. ¡Cuando quieras, bienvenido al barrio! ¡Cáganme lo que hace! ¿Qué tal ese policía? Dice que pegándole al de Cachucha y al de Gorra del Bucaramanga, camiseta del Bucaramanga. Ah, pegándole al final porque el policía, porque le hizo allá. ¿Qué tal? Ve a darle a los ratos miserables. Estamos jodidos con algunos policías que también, a los que hay que darle y si no le da. Juan Asensi, saludos, motores y bendiciones para ti. José desde Cúcuta, saludos a mis señores y mi familia, que estoy muy bien. Juan de Dios Asensio. También para Leonardo, que está en Cúcuta. Para Javier Rueda, que dice que infinitas bendiciones. ¿Quién es más que están comentando por aquí? José Enrique Gómez, el hombre de Dios, embajador de Cristo. Wilfredo Martínez. ¡Vivo Samantha, dice! ¡Ay, Wilfredo Martínez! ¿Quién es? Mínimo conoce a Samantha Fielina Guerrero Tolosa. También Edgar Andrés Pino Rincón. Marce Suárez. Bueno, y todas las personas que están compartiendo. Vamos a saludar solamente a Oriana Adelante, a los que están... Juan de Dios, Juliano Suárez. Juan de Dios, Juliano Suárez. ¿De qué parte viene? De la orina. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento y de qué se mejoró? ¿Cuál fue su mejoría? Hace dos meses que estoy en tratamiento y me siento bien. ¿Cuáles son sus resultados? Bien, la presión arterial bien. Las picadas que tenían en el pecho bien. Las que tenían en la cabeza pueden mejorar la orina bien. ¿Y recomiendan botas que curan? Sí, claro. Ah, bueno, doctoriano, que sea muy bien. Un saludo motero para el doctor Alberto García de gotas que curan. Me gusta que la gente está llamando, que los campesinos están llamando, que la gente de los barrios también. Porque dice, yo quiero curarme. Yo no soy tacaño con la salud. Yo no quiero que, aparte del coronavirus, si uno no está bien fortalecido, lo coge y lo mata rápido. Yo no quiero ni contagiar a mi familia y quiero estar bien si me llegan a coger. Entonces, yo llamo a gotas que curan el inicio de los tratamientos y estoy más que bendecido porque el doctor Alberto García es instrumento de Dios para bendecir. Son las 9 de la noche, 39 minutos. Saludos moteros, ya lo dijimos a Digital Tech Shell, que están en la sintonía. Saludos a Sergio Santos y a Andrés Díaz. Checho, saludo moteros, mi hermano, y a todos los que están compartiendo. Solamente vamos, como les dije, a saludar a los que están compartiendo. A Leo Chacón también está en la sintonía. Gracias. Noticias que son en la ciudad de... No, eso, perdón. Ah, perdón. Sí, vamos primero con la ciudad de Bucaramanga, donde reparan las consolas de videojuegos, las consolas de Xbox. También reparan lo que tiene que ver con los portátiles, con los computadores. Bien. Felicitaciones, Pablo Esparza, porque la gente me ha tenido muy buenos comentarios. Usted puede llamarlo a 311-480-5562 o escribirle a ese WhatsApp para que Pablito Esparza los atienda. 311-480-5562. Pablito Esparza los atiende en... Le recoge a domicilio. Saludos a Doña Esmín León, a Carlos, a José y a todos los muchachos del restaurante El Ciruelo, que están en la sintonía del kilómetro 8 de la vía Cuta, Lorena Sarabia, Jan Sarabia. También está en la sintonía mi amigo Gustavo Quiñones. Mi amigo Gustavo Torrado, también el vecino del frente de Gustavito, que está con... Bueno, los niños. Bien. Saludos a Motero para ellos. Y para Margarita Palomeca, que nos está sintonizando en Chile. Gracias. Gracias a todas las personas que comparten. Noticias. En la ciudad de Ucaramanga fue esto, ¿no? Ah, no, mentiras. Sí, 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 fue en la ciudad de Ucaramanga, en la vía La Corcova. Esta mañana un soldado como a las 9 de la mañana resultó muerto. Un soldado profesional que ya estaba listo para pensionarse. ¿Por qué? Porque bajaba de practicar deporte, como a las 9 de la mañana, y otros ciclistas subían. Cuando los ciclistas subían, la tractomula esta, el maldito asesino al volante en plena curva, intentó adelantar los ciclistas y vea, le invadió totalmente el carril al soldado profesional que bajaba de su bicicleta y estaba de permiso esos días. Entonces lo mató en seco porque primero le pasó la bicicleta por encima a este soldado profesional y luego le pasó por su cabeza. Ese soldado que tenía 41 años y ya estaba listo para pensionarse. Escuchemos y veamos el video. Por aquí tengo otro video que es cruel y dice una grosería, pero bueno, no importa porque, para que ustedes sepan qué fue lo que realmente pasó. Terrible esto acaba de pasar delante mío. Es terrible. Terrible esto acaba de pasar delante mío. Bueno, ahora van a escuchar ustedes lo que comenta una de las ciclistas que iba subiendo cuando la tractomula las adelantó por la izquierda y cuando la tractomula mató al señor. Escuchemos este testimonio desgarrador y disculpen las groserías que dice la señora. A ver, para los que están preguntando, Ñaña iba delante mío, yo iba detrás. Venía una mula, Ñaña dice, abríllese. Nosotros nos abrillamos, pero la hijueputa mula, por no esperarse, por pasarnos a nosotros, se abrió y el otro señor venía normal en su carril, en su espacio normal y la mula al dar la curva se lo tragó con la mitad. Nosotros escuchamos el totazo, yo vi todo porque yo iba detrás de Ñaña. El señor se chocó con la parte de la mitad de la mula, la cicla salió volando, el señor alcanzó a protegerse, pasó una parte de la cicla, le pasó por encima al mar y la llanta de atrás le pasó por la cabeza. Se le estalló, ahí le quedó el casco encima. Eso fue lo que pasó, el culpable fue la mula. Por eso casi se lo zampa hasta la camioneta que venía ahí, esa buseta que venía ahí, casi se lo zampa también. Es que increíble, vea la mula quedó en el carril contrario, por Dios, en el carril subiendo. ¿Hasta cuándo esta maldita irresponsabilidad? Yo también, porque Dios me ha protegido, porque he sido previsivo también en la carretera, hay uno que prevé su propio cerreno no creyéndose que uno lleva la vida, pero mire cómo quedó la tractomula. Cuando estaban haciendo la doble calzada, no solamente me vi casi que atropellado o arrollado por la tractomula, sino por las bolquetas de los que estaban construyendo o la obra que estaban haciendo ahí cuando el carril, bueno, la doble calzada. ¿Qué hacía yo? Yo me primero, señor, protégeme, y me tiraba yo la cuneta y cerraba los ojos, esperando que o me matara de una o la tractomula o el camión o la bolqueta pasaran por un lado. Gracias a Dios no me pasó nada ni a la moto ni a mí. Pero terrible, muchas veces cuando yo viajaba 10 veces al año, porque viajaba de los 12 meses del año, viajaba cada vez a Venezuela, a la isla Margarita, a Maracaibo, a San Cristóbal, a Varinas, a Valencia, a Barquisimeto, a Coro, a Mérida, a todas diferentes partes, pero terrible. Siempre me veía así porque tractomuleros y camioneros, algunos son irresponsables, son asesinos al volante, por no esperarse un momentico, como dijo un amigo, por no bajar un cambio. Pero también es cierto, tengo que decirlo aquí, no doy a justificar a nadie. Pero mire, la semana pasada que subía a llevarle un mercado a una familia campesina pobre, a la vereda Santa Bárbara, en el kilómetro 8, iba en mi carro, cuando yo en el kilómetro como 6 aproximadamente, dos antes de llegar a la meta que yo iba, venían 10 ciclistas bajando pero a toda mecha. Y ellos no iban por el carril, lo contrario, sino que invadían el otro carril y se metían ciclistas. ¡Ojo, ciclistas! Yo cuando vi la cosa, yo bajé la velocidad y me orillé un poquitico y seguía andando despacio. Cuando el último ciclista se me vino encima, donde yo no me tire a la cuneta y casi me voy al abismo por querer sacar el quinto de ese ciclista, pues resulta que el ciclista se había estrellado conmigo, mínimo me había fregado a mí o se había matado él, o me había hecho volcar donde yo hubiera sido muy nervioso y no hubiera nervios de acero para controlar el carro. Pero también es cierto, de parte y parte hay peligro, hay culpa, porque muchos ciclistas, inclusive hoy, vi ciclistas subiendo, hoy que sube por allá saludando a mi amigo Gustavo Quiñones en el kilómetro 9, vi ciclistas subiendo sin tapabocas, hay ciclistas que llevan tapabocas, entonces que no me vengan a salir con el cuentico pendejo de que es que se ahogan, si se ahogan entonces no practiquen ciclismo, practiquen parqués, dominó, o alguna vaina que no les implique esfuerzo físico, pero usen tapabocas, pero por favor usen los tapabocas, los campesinos están mamados, señor General Luis Ernesto García, señor Comandante de Seguridad Ciudadana, señor Mayor Parra, señor Comandante de J2, están mamados los campesinos de que ellos cuidándose y ciclistas suben y escupiendo, y por el lado, o van sacando los mocos y haciendo así, y por el lado van campesinos, niños campesinos caminando por el orillo de la carretera, esto es lo que los ciclistas no hay que sancionarlos, o cumplen o se joden, o no practican deporte y se dedican a jugar dominó, parqués, yoyo, o alguna pendejada, o damas chinas, lo que sea, o novelitas gay, miren, pero dejen de estar en esa pendejada, son las 9 de la noche, 46 minutos, en Bucaramanga, él está en el centro de la calle 33, con carrera 18, Bucacentro, y en el tercer piso de Bucacentro, está Lancet Cámaras y Alarmas, para que usted compre la cámara, la seguridad de su empresa, su negocio, la vigilancia electrónica, les asesora a todos los que están allí en Lancet Cámaras y Alarmas, con la señora Adriana Vanessa, su esposo de todos, esperándolo para que usted adquiera los mejores productos, con la mejor asesoría para la seguridad en estos tiempos de pandemia, y cuando aumentan los ratas. 9 de la noche, 46 minutos. Ahora sí tenemos ya Puerto Marino, o estamos quedaditos. Vamos. Bueno, rápido. ¿Sí lo tenemos o no? Bueno, no lo tenemos. 9 de la noche, 47 minutos. Vamos con otra noticia. Noticia que es en Bello, departamento de Antioquia. Esta mujer que escupió a un vigilante puede pagar entre 9, perdón, entre 4 y 11 años de cárcel. Esta mujer, vea cómo escupió al vigilante, se subió porque iba con otras dos ñeras, igual que ella, ñerísima, porque el vigilante con tapabocas le dijo, señora, use tapabocas correctamente, la desgraciada vieja lo escupió, porque cree que hubo un conjunto residencial y que el guardia de seguridad o el portero es manteco de ella, vea cómo lo escupió en la cara la vieja miserable. Pero como quedó grabadita en el video, primero que todo, yo como abogado asesoraría a ese guardia de seguridad y le diría, señor, usted hay que judicializar a esa señora, hay que meterle el artículo 368 del Código Penal, Ley 599, por violación a medidas sanitarias, porque no tiene tapabocas y fuera de eso. Segundo, por esa agresión de escupirlo, se llama, como el delito está significado en el Código Penal, de la Ley 599, como injuria por vías de hecho, injuria por vías de hecho, que le agravarían la pena y le aumentarían en dos años más la cárcel de acuerdo con la condena. Esa vieja puede ir, y ojalá que le metan la máxima, el juez de control de garantías, porque lo hizo intencionalmente con toda la premeditación. Once años de cárcel, yo le daría a esa vieja para que vaya y escupa a las otras presas y se vuelva la mosita de alguna lesbiana de esas que le den duro allá en la cárcel también viejas miserables. Puerto Marino, expertos en pescados y mariscos. Qué belleza, qué delicia. En Puerto Marino hamburguesas, dos hamburguesas, más un litro de limonada por 20 mil pesos al mediodía. Si usted quiere arroz marinero para dos personas, un litro de limonada, 30 mil pesos. En Puerto Marino también, cazuelas desde 9 mil pesos. Y ojo con los teléfonos que están allí para que son los domicilios. Domicilios, 671-1599, 645-5078, 641-5091. Así de que pescado crudo también, como este salmón chileno. Qué delicia, un salmón delicioso. Todos los productos de Puerto Marino los esperan para que usted comparta lo mejor con su familia y los pida a domicilio. Saludos a Jesús Alfredo Arisa, que está en la sintonía. ¿Qué tal le va a Grefito? Lo grandísimo, 17 mil 500 pesos. A mí me encanta, es la chuleta de cerdo, que ya es muy deliciosa, muy rica chuleta de cerdo a la plancha. 9 de la noche, 48 minutos. Noticias que son en la ciudad de Ocaña. Once ratas de una poderosa organización criminal de bandas de jíbaros que tenían azotado varios sectores, que vecino que denunciara, vecino que iban apuñalando o lo hacían correr. Pero todos estos miserables eran los que se dedicaban al tráfico de drogas en Ocaña y creían que todos los tenían ganado. Había hasta cuchos ahí, gafumos. Señor Coronel Alzate, comandante de la Policía del Norte de Santander, ¿cómo fue la captura y el trabajo de inteligencia que hicieron para capturar a toda esta manada de ratas miserables que estaban envenenando a los jóvenes? La Policía Nacional, a través de las seccionales de inteligencia e investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron llevar a cabo una importante operación en el municipio de Ocaña que nos permitió desarticular una banda dedicada al hurto y a la comercialización de estupefacientes en la localidad. Luego de varios meses de investigación, se logra la captura de 11 personas, sobre las cuales pesan órdenes de captura por los delitos de hurto agravado y calificado. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Sí, señor, ahí en la carrera 18 con calle 48 en La Concordia vayan, mire, ahí le pueden colocar los puños para los manirales de la moto, para los manirales de freno. Sobre todo cuando uno viaja largo, cuando yo me echaba esos viajecitos de aquí a Cali, yo llegaba la primera y me fui, el manilar de la moto y el acelerador, ¡Uy, madre! Llega uno con las manos remolidas, tiesos en el frío. Fuera de eso, los, ¿cómo se llama?, los manurios del freno y del clutch tenaz. Llega uno y le colocaba esas espumas y se las coloqué perfecto. Si usted necesita que le arregle, le decoren la moto, también vea, calcomanías personalizadas de acuerdo a la moto, los baúles, las parrillas, las defensas, los impermeables, en esta época de lluvia, para que usted no vaya, le vaya a pasar eso. Si usted se le dañe el candado de la moto, compre el baúl completo o compre las chapas que también las venden. Reciben todas las tarjetas de crédito débito. Pero vea lo que recomienda el general Luis Ernesto García, ¡Cómprele candado de freno de disco a la moto! Pero no le compre ese candado de argolla como lo tiene mi amigo Melko de Pollo. ¡Cómprele un candado, pero de esos especiales que no lo rompe nadie! Porque los ratas cargan hasta cizallas y este candado les queda de para arriba abrirlo, partirlo. Entonces, ¡Cómprele! Y además tienen la alarma porque medio tocan el candado. Y también compren el SOA, mi amigo Mario Méndez, allá a Chipichape, por Plas Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48 o en la calle 50, entre carrera 17 y 18, bajando el Parque de la Fontos de la Concordia. El restaurante Mi Viejo Sazón, hoy, ¡Qué delicia lo que almorcé! Un almuerzo con champaina o picadillo de anero, como dicen en el Llanos Orientales, bueno, en el Llanos de Arauca también, como le dicen también en Cundinamarca y Tolima. Sopa de asaduras deliciosa que lleva chinchurria, lleva corazón, lleva hígado, lleva pajarilla. ¡Ah, qué delicia! ¡Muy rica! La sopa de asadura o la champaina de mi viejo sazón. Pida usted también cualquiera de esos almuerzos, 6.85, 15.88 o los platos especiales. Mañana, me gustaría pedir mañana, de verdad, ¿qué me gustaría pedir mañana? Una deliciosa, ¿cómo se llama?, carne oreada, semi-oreada. Johnny Tarín Piro Rodríguez, Miguel Murcia, Alfredo Martínez, Eduardo Briseño, que están en la sintonía, desde el barrio Bellacantado, Eduardo Briseño, Luis Fernando Martínez, puros tristes pobres que no saben trabajar, nena, así es cierto, así es. Miguel Murcia, todos los conductores de Mula son asesinos porque dicen que las Mula son grandes, seguro que es mejor no dejar vivir al cliente, por eso lo arrastran hasta matarlos completamente, es cierto. Tenaz, eso es triste esa situación. Bueno, yo voy a saludar a los que comparten, ya van 632 veces, pero nos ven toda la noche 100 mil personas y solamente nos comparten 600, 500, no, yo quiero que nos compartan siquiera de esas 100 mil personas que nos compartan siquiera mil, el 1% de esas que nos compartan de esas 100 mil personas, por favor, que nos compartan. Espuma Santander, cómprele a Santander, cómprele a las empresas que dan empleo en Santander, pero no tanto por lo que den empleo, sino porque los productos son de muchísima calidad, son de primera calidad, son cumpliendo todas las normas y porque además don Inardo es una gran persona que en diciembre les da regalos mercados a las familias pobres, tienen una fundación para que los niños pobres también puedan estudiar y ahora hasta los ayudan con los celulares, con las tablets, con los puntos de internet, excelente, don Inardo, usted es una gran persona, ayude a la gente que ayuda a los demás, por eso le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo a todas las personas que compran de Santander, si compra un colchón, una colchoneta, una almohada, un sofá, un somié o una cama, lo que quiera, comprela, pero a Santander no compre de otras partes, con apoyo a la gente de acá, apoyo a la industria local. Están compartiendo y están en la sintonía, gracias, son muchísimas las personas que siguen compartiendo, yo voy a saludar solo a los que comparten mientras ustedes ven a las noticias que hemos pasado y a los patrocinadores, los que más compartan, como mi amigo Paulito Esparza que se ganó el pollo de Deli Pollo, el primer lugar para almuerzo para cuatro personas con pollo asado, uy que delicia Margarita, o pollo a la bróster, de Bulevardi, perdón, de Deli Pollo, de Deli Pollo, no de Deli Pollo sino de Deli Pollo, y también el almuerzo para dos personas corrientes de lunes a viernes en mi restaurante Mi Viejo Sazón, para que lo pida a domicilio, 6.85, 15.88 gana el segundo lugar, y el tercer lugar de los que más compartan, se gana un tratamiento de gotas que curen. Berlina Guerrero Tolosa, Luis Mireya Tuesta, está compartiendo en los grupos, hola Gloria del Carmen Méndez, gracias por compartir, igualmente comparte Wilfredo Martínez, firme, que comparte Rafa Mendoza, dice José Alcalde, bendiciones, amén. Luz Mireya Tuesta, que sigue compartiendo, a Luis Giovanni Gutiérrez Plata, Javier Rueda, que comparten muchísimos grupos, Miguel Murcia también, en música de Cristianas y Alabanza, que bonito, bien. También comparte Edgar Andrés Pino Rincón, Miguel Murcia, John Jairo Cala León, Pablo Coronel, todos los del grupo Duros para Compartir Impacto, gracias también a todos ellos que comparten. ¿Quiénes son los de ese grupo? Yo voy a saludarlos de una vez, aprovecho, el grupo de Duros para Compartir Impacto, está mi amigo Pablo Coronel, John Jairo Cala León, está... ¿Quién otro aquí? Perdón, que se me fueron. Ah, caramba, ¿se me fueron? ¿Cómo hago para ver todo el grupo? No sé. ¿Será que me sale todo? ¡Ay, bendito Dios! ¡Ah, ya! Julio Cerva de Campoborque, Rubi Rivero, Doña Rubi está perdida, Nelly Guerrero, gracias Nelly por compartir, Andrés Julián Hernández, Daniel Felipe Alvarado, Robert Castro Saavedra, Edith Yacir Ortiz Rodríguez, Pablo Coronel, Diana Carolina Quintero Ochoa, Jaiver Bautista, Jaiver, bacano, John Jairo Cala León, Yolanda Herrera Sarmiento, Santandreana de Cascos, Gestorías Bucarabanga, Gabriel La Rota, Triviño Augusto, William Lagos, la bella Patricia Peña Sánchez, Elgar Andrés Pino Ricón y todos los que comparten. Son las 9 de la noche, 55 minutos, noticias que son en Medellín. Este par de ratas atracaron un supermercado a plena luz del día. No se quitaron los cascos pero quedaron plenamente identificados con las cámaras de seguridad afuera hasta las placas de las motos. Se robaron hasta las monedas de estos cascaredos de este supermercado que atracaron en el sector de Robledo, en la ciudad de Medellín. Robledo, Las Margaritas, eso fue ayer todo el dinero de la caja registrada y hasta mercancías se llevaron estos ratas. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Compre usted esas gafitas en la calle, comprelas en óptica Ojos 2020 porque en la calle le dicen, usted ve bien con esta, pero resulta que le puede estar pasando lo que me pasó a mí, que yo creía que veía muy bien. Póngame los números mientras tanto. Creía que veía muy bien, resulta que yo tenía bajita la visión por el ojo derecho y que no me enfocaba si no era con el izquierdo. Entonces, fui a que me hicieran el examen visual con la computadora y con la optómetra y excelente, me identificaron el problema y no me tiraron la visión. ¿Qué tal que yo era comprar esas gafitas en la calle? 302-291-1077-49 o 317-485-1631. La señora Diana Caterine León los atiende. Noticias. En el balse de Topocoro, en la represa de Hidrosogamoso, se fueron de paseo el fin de semana un grupito de amigos. Llevaban vicio, otros llevaban aguardiente, otros llevaban alimentos, pero hasta ahí les cayó la teniente Lucía Salcedo con la policía ambiental y las aplicó el comparendo del Código de Policía. Les llevaron en lancha, los cogieron a todos. Ellos caminaron bastante tiempo para llegar hasta las lorillas de los embalses donde creyeron que no les iba a caer la policía porque estaban lejos de la carretera y lejos, pero les llegaron en lancha después de que la misma comunidad, los mismos campesinos, los denunciaron y hasta allá les cayeron. ¿Tenemos declaraciones del general Luis Ernesto? No? Bueno, listo. Unidades de Policía Ambiental y del Grupo de Emergencia Ponalzar de la Policía Nacional en un procedimiento de control encontraron 10 personas sin las medidas de bioseguridad en la Reserva Hídrica de Topocoró. Eso es en el municipio de Lebrija. Estas personas estaban acampando, son jóvenes que habían llegado hasta el lugar caminando, instalaron un camping donde almacenaban bebidas alcohólicas, diferentes enlatados y otras cosas. Estas personas también fueron sorprendidas nadando sin ningún tipo de protección en el embalse. La Policía Nacional hizo un llamado para evitar colocar en riesgo la vida y evitar este tipo de actividades turísticas por cuanto afectan no solamente las medidas de protección en esta época de pandemia, sino también que representan un peligro inminente contra la vida y la salud de las personas. ¿Qué tal amigos? Les habla Gabriel Ramón, cantante colombiano. Hombre, para manifestar a mis fans y a mis amigos de la música, estuve bastante enfermo de un actor esos que me dio en la cadera y en la rodilla izquierda. Pero, hombre, Dios es muy grande. Me fui con Caramanca a hacer un show privado y allá me encontré con el doctor Andrés Alberto García, quien vende las gotas que curan. Le compré esas gotas porque me las recomendaron muy bien y en dos días estaba perfectamente aliviado. Así que le recomiendo que compren las gotas que curan del doctor Andrés Alberto García. Sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha besado tu infame proceder. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Saludos a mi amigo Joaquín Quiñones, que está en la sintonía. A ver si alcanzamos de pronto. ¿Alcanzamos a descargar la fotografía para saludarlo? Ya nos tocará mañana. Mañana mejor, ¿cierto? Con más calmita. Pero bueno, mi amigo Gustavo Quiñones, que está en sintonía en el kilómetro 9 de la vereda Santa Bárbara. Qué bonito. Se fue a vivir al campo. Excelente, hermoso. El clima delicioso. Yo fui a visitarlo como a las 4 de la tarde y resulta que atrae los huevos que me venden los campesinos huevitos criollos. Y resulta que me encontré a Gustavito. Qué sorpresa tan grande y qué clima tan rico. Un frío que estaba haciendo a esa hora. Y eso que no más en el kilómetro 9. Me imagino Samantha. Onda Dream Bucaramanga. Para que usted adquiera las motocicletas que realmente le gustan. Las motos para trabajar, las motos para desplazarse a sus trabajos. Cómprelas en Onda Dream Bucaramanga. Y de esta manera usted tendrá la oportunidad no solamente de adquirir un buen producto, una gran motocicleta, sino también de desplazarse cómodamente por diferentes sectores. Onda Dream Bucaramanga está en la carrera 27, número 52-64. Para que usted compre lo mejor de las motocicletas en Bucaramanga, Onda Dream Bucaramanga. Saludos a Chucho Rivera, a Hans Frasica de Dragon Bikers. También a mi amigo Javier Calaveras. A Orlando Nieto y a Fernando Nieto del hotel en Zipaquirá. Lo mismo que a Inesita y al Coyote que nos están sintonizando. Gracias al periodista Héctor Gómez Cabarique en Zapatoca. También a mis amigos los periodistas judiciales de Bucaramanga que nos están sintonizando. El gran Milton Velosa, Howard León. También Julio César Alvarado, de los amigos de la emisora de la Policía y del Ejército. Noticias que son en la ciudad de La Macarena. Bueno, en el municipio de La Macarena, Departamento del Meta. ¿Cómo fue que el Ejército le cayó a uno de los más grandes criminales de la FARC, alias el Loco Reinel, hombre de confianza de alias Álvaro Boyaco, comandante del Frente 40 de la FARC? Sigamos leyendo y viviendo lo que dice aquí el video. El hermano del municipio de La Macarena, Departamento del Meta, habría sido el encargado de adelantar la inteligencia delictiva para la acción criminal que le costó la vida a seis de nuestros soldados profesionales, dejando a ocho soldados heridos en la misma acción. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega continuará siendo garante de la protección de los derechos humanos y los protocolos del derecho internacional humanitario, teniendo siempre como premisa la protección y salvaguarda de la población civil que habita en los departamentos del Meta, del Guaviare y del Caquetá. Muy bien, felicitaciones al Ejército Nacional, al señor general Eduardo Enrique Zapateiro. Saludos a Leonardo Zapata en Cúcuta, a Daniel Pedraza Mantilla, de corresponsales de Noticias, que nos está sintonizando. También en Ecuador, saludos a mi amigo y compañero de infancia, Nacho Botello, que nos está igualmente sintonizando. Y saludos también a nuestros amigos Renzo, de Motos Renzo, también al ingeniero Químico, a Servicarla 23, a Raulito, a don Memo Cárdenas, que también nos está sintonizando. A Químico Lucho, de Químicos y Sabores y la Perfumería. Al general Fernando Murillo, director nacional del GAULA, que también está con nosotros. Al director de Noticias, Radio Noticias de Caracol, San Bucaramanga, a Juan Carlos Ordóñez, de Radio Sucesos, RCN, mi amigo Nelson Zipagauta, Boris Tejada, que también está sintonizándonos. Al señor Natanael Abril, de Betiagro, que nos sintoniza también. A Dianeketerín Eliscano, que nos sintoniza, gracias. A don Alejandro Tobón, a William Bolívar, en la ciudad de Medellín. A Superman, Juan Carlos Mejía López, que nos está sintonizando. Al cabo, las páginas de Noticias del Cartel. Igualmente, a Pepito Pérez y las páginas de la Vispero.com. Saludamos también a lo que pasa en Santander, a Leo, a Superman López, ya lo dijimos. Y a todas las personas que estén con nosotros. A Efraín Roa, el marrano en zapatillado. A Henry Peña. A Álvaro Rueda, que también está sintonizando. Al doctor Elis Alberto García. Bueno, son muchas las personas que siempre están en sintonía con nosotros. Mil y mil bendiciones. Lo mismo a Don Renzo Rodríguez y a la señora Elena Lucero de Reviter. En Ocaña, el gauda de la policía capturó dos ratas en el momento en que estaban cobrando una extorsión de unos comerciantes. Se desplazaban como fachada en ese taxi en el que hacían inteligencia a los que habían que secuestrar, a los movimientos de la policía, a los que había que extorsionar. Y este ratalo, que era el que cobraba las extorsiones de los pelusos, los capturaron en Ocaña, en la vía pública. Escuchemos cuando le leen los derechos del capturado. Tiene derecho a un abogado. No tiene como pagarle a un abogado del estado de la oficina. Tiene derecho a informarle sobre la captura. Mírame. ¿Está en el objetivo derecho? ¿Listo? Está en el capturado por el estado de la policía. ¿Listo? No lo va a tirar y listo. ¿Listo? ¿Tiene más celulares ahí? Tú, ya. Bueno, excelente cómo le cogen las armas a esos ratas que quieren vivir a costillas de los demás. Sebastián Mieles y Alexa Mieles están en la sintonía en el barrio Álvarez. También Cristina Roballo, Elkin Martínez, Fidelina Guerrero Tolosa y todas las personas que han compartido un pacto mil y mil bendiciones. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Samantha Agudelo también estuvo en el switcher y sonido y cámaras de estudio. Daniel Felipe Alvarado en la locución. Y este servidor, José Velázquez, le decimos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta noche, por otro día más de victoria, Señor, que mañana, al despertar, después de un sueño de reparador y un descanso grande que nos des, estemos protegidos por ti, por una coraza a nuestro alrededor. Señor, no permitas que ni a mí, ni a mis trabajadores, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis televidentes, ni a mis patrocinadores, ni a ninguna de las personas que proclaman por nosotros, Señor, nos toque ningún virus, ninguna enfermedad. Ni a nosotros, ni a nuestra familia, te lo pedimos, Señor, en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Dos al pecho y uno arriba. ¡Chao! ¡Aquí termina! ¡Impacto! El magazine de la familia y el transporte. ¡Impacto! Donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.